En nuestro foro social nos trasladamos a Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, donde demandan personal docente, conserjes y mejores salarios para los empleados de la Escuela de Bellas Artes de esa demarcación. Dauris Reyes, con los detalles en directo. Hola, Dauris. Muy bien, gracias. Buenas noches, Victorino. Y en ese sentido, me encuentro en estos momentos en la Escuela de Bellas Artes de Cotuí. Hoy, precisamente, se dan los toques finales para, el día de mañana, ser inaugurado este teatrillo que tengo a mis espaldas. Y, pues, precisamente, la directora que se encuentra en este entorno, pues, nos cuenta que este Centro de Estudios de Artes, pues, padece de algunas necesidades. Y vamos a conversar con ella, para que ella nos cuente cuáles son las necesidades que tiene este Centro de Educación de Artes. Buenas noches. Bienvenida, Eugenia. Muy buenas noches, NCDN. Qué gusto estar con ustedes. ¿Cuáles son las necesidades que está padeciendo este Centro Educativo de Artes? Mira, Dauris, como bien conoces, y ya conoce todo el país, hay una situación general relacionada con todas las escuelas de Bellas Artes. No solamente esta escuela escapa, es una realidad que nos arropa a todos. Y es, fundamentalmente, el bajo salario que devengan los profesores, tanto de las escuelas en Santo Domingo, a nivel de conservatorio y todas las demás. Y esta escuela también está en las mismas condiciones. ¿Qué le hace falta a la Escuela de Bellas Artes de Cotuí? Sí, puntual, puntual necesidades. Por ejemplo, nos falta una persona para la limpieza, o sea, un conserje. La escuela carece de conserje, no tenemos personal docente en las diferentes áreas para poder recibir más niños y poder dar el programa de estudios completo, que no podemos hacerlo porque no tenemos personal docente. Gracias, Eugenia Torres. Ella es la directora docente de esta Escuela de Bellas Artes. Entonces, precisamente, Victorino, aquí vemos a mis espaldas, están las misioneras de esta agencia de cooperación internacional COICA. Ellas, pues, imparten docencia de música en esta Escuela de Bellas Artes. Toda la información que tenemos desde la Escuela de Bellas Artes de la provincia Sánchez Ramírez. Yo regreso contigo al estudio, Victorino. Buenas noches. Gracias, Dauri. Esperamos que le resuelvan la situación a estas personas en Cotuí. Conserjes, mejores salarios para los empleados de esta Escuela de Bellas Artes, que hace un trabajo fenomenal. Señor presidente, señor ministro, ¿de qué? ¿Qué ministerio corresponde a esta gente de Bellas Artes? Director de Bellas Artes, atención, ¿eh?